Cada blanco de mi mente sobre qué color convierte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves con tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti El amor, el amor es mi boca me enamora me enamora que me dice a tu alma soñadora esperanza de mis ojos mi vida no tiene sentido mi vida es como un nuevo niño las heridas que se dan volando con el viento no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!